...y hoy veremos si somos capaces de lograr eso. De buena la pelota de Xavi Alonso, le queda ya el balón, está... Callejón... ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Xavi Alonso abrió una venida para la pelota, le cayó a Callejón... ...y este es el 1-0. Callejón el que le dejaron los centrales, aquí va a partir desde la mitad de la cancha... ...como bien lo decías en el relato, un muy buen pelotazo de Xavi Alonso... ...pero que tiene la complicidad de los centrales, se equivoca William... ...el 25 para que Callejón reciba solo y defina muy bien ante la salida de Farid Mondragón. En dos minutos el Madrid gana 1-0 y Callejón toma y aprovecha cada una de sus chances. Segundo gol de Callejón en esta pretemporada del Real Madrid. La más impresión es que lo hace con tres partidos más que el Red Bull, que está segundo en la conferencia. Ojo, se equivoca Valdez, la tiene ahora Benzema, la pelota que va por el medio. Puedo ser ahora el segundo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Terror Madrid! ¡Llegó el Pueblo! ¡Chile! 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Da muchas ventajas. Da muchos espacios la defensa del Philadelphia Union. Ahí lo veíamos a Farid Mondragón haciendo el gesto. Hay que pensar, hay que pensar. No le puede ganar Benzema esta pelota. Acomoda muy bien el cuerpo, se genera el espacio. Y lo ve y lo asiste a Mesut Ocic que aparece entre todos los defensores. Hay que pensar muy bien lo que dice Mondragón. Muy mal lo que ejecuta la defensa Valdez. Uno de los hombres más experimentados que tiene este plantel. El colombiano es el que se equivoca esta vez. Roger Torres, el colombiano, va con Farfán. De nuevo la entrega con Muanga. Sigue dando espacio Pepe. Ahí está Farfán, la picó. ¡Gol! 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 ¡Farfán! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! 2 a 1. Y otra vez la podada se genera por los espacios que da el Madrid en este sector de la cancha. Porque no tiene un volante de contención natural. Y Muanga otra vez aparece con todo el espacio del mundo para asistir a Farfán. Aquí no vale el espacio. ¡Achitosa!